No quiero lunas pintadas de azul No me hacen falta cuando estoy contigo No quiero un yate ni una vida común No me hacen falta cuando estoy contigo Ni quiero un mundo en el que hagas falta tú No me hace falta cuando estoy contigo Ni un premio Nobel que encienda mi luz No me hace falta cuando estoy contigo Si no tengo tus besos ni tu cariño pa' que quede el cielo Si no estás a mi lado no me sirve el mundo entero Y lo que quiero simplemente es verte Y quiero dar solo un pedacito de tu corazón Ser la melodía que canta tu voz Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo entrego para que te quedes siempre Que tengo el corazón soñando con quererte Mis ojos que se mueren por volver a ver A verte Y que me entregues tu cariño No quiero estar de Armanio Cartier No me hacen falta cuando estoy contigo Ni que me lleven al jardín del edén No me hace falta cuando estoy contigo Si no tengo tus besos ni tu cariño pa' que quede el cielo Pa' que quede el cielo Si no estás a mi lado no me sirve el mundo entero Y lo que quiero simplemente es verte Y quiero dar solo un pedacito de tu corazón Ser la melodía que canta tu voz Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo entrego para que te quedes siempre Si tengo el corazón soñando con quererte Mis ojos que se mueren por volver a ver A verte Y que me entregues tu cariño Que me entregues tu cariño Y quiero dar solo un pedacito de tu corazón Ser la melodía que canta tu voz Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo entrego para que me quedes siempre Si tengo el corazón soñando con quererte Mis ojos que se mueren por volver a ver A verte Y que me entregues tu cariño Que me entregues tu cariño Tu cariño Y que me entregues tu cariño Ok, va, va, va El último domino Y de la sama